Nos vamos ahora hasta Cochabamba, donde el fin de semana reapareció después de varios meses el ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, y lo hizo para hablar de Evo Morales, para destacar sus virtudes, pero también para atacar a los opositores. Con el derecho es como se dice, asangre y morta, asangre y fuego. Señor compañeros, nadie cede derechos en este mundo, hay que pelearlos, y 14 años hemos tenido. Si no somos capaces de identificar al gran enemigo de nuestra sociedad, de nuestro proyecto de sociedad, hemos perdido la humanidad. Hace 5.000 años, Chuchu, el filósofo de la guerra, decía que lo primero que se tiene que hacer es conocer al enemigo si uno quiere ganar la batalla. ¿Quiénes son los goceros? Los de siempre, compañeros, los de siempre. El tuto Quiroga, el doy Atenina, el Carlos Mesa, el más grande candidato. Compañeros, respetense, por favor. Oiga, pónganse un minuto de consideración para poner, para poner su dignidad de cochabambinos un poquitito en la cabeza. Oiga, miren, los peones del imperio, los lacayos del imperio, prenden a estos dinosaurios del imperio. Entonces, nos corresponde, en términos muy coloquiales, darles una cristiana serpultura en esta selección, por favor, compañeros, por favor.